1, 0, ¡Feliz Año! Sí, y el abrazo, por supuesto, para cada uno de ustedes. Recuerden, chicos, el abrazo, si no abrazan esta noche. Se van a quedar cargos de por vida, muchachos. A tus mujeres como útiles, así es que hay que dar abrazos, besos. Y, por supuesto, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año!